En estas fechas próximas a la Feria de San Pedro, el equipo de Carrillo Corduría de Seguro desea a todos sus clientes, amigos y al pueblo de San Pedro en general una feliz fiesta. Nos vemos en la feria. Aprovecho la ocasión para recordaros que en Carrillo Corduría de Seguros tenemos especialidad en seguros de salud, de vida y de hogar. Visítenos en calle Vélez Málaga, número 4, local 8. Nos puede llamar al teléfono 952 783488. Nuestro horario de oficina es de 9 a 2 y de 4 y media a 8, de lunes a jueves y de 9 a 3 los viernes. ¡Gracias! ¡Gracias!